Blender 2.8 Blender 2.8 Blender 2.8 Los desarrolladores de Blender nos han hecho el favorazo de ponerlos acá. Si usted no es muy bueno, repito, recordando los atajos de teclado como un servidor, créame que esto viene, pero tremendamente en ayuda de nuestra mala memoria. ¿A qué me refiero? Mira, ok. Digamos, aquí estamos en la vista de perspectiva. Si usted se da cuenta, aquí a la extremo superior izquierdo dice User Perspective. Es decir, estamos en la vista de perspectiva. Si yo le doy clic al primero de los iconitos, mire lo que pasa. Y mire una vez más, extremo superior izquierdo, User Autographic. Que significa que ya cambiamos de perspectiva. A ver que también el icono cambia de un icono que aparece en perspectiva a un icono totalmente plano. Que por último, a eso se refiere la vista ortográfica u ortogonal. Es decir, es que no tiene una vista de perspectiva. Esto es, viene muy en uso cuando estamos haciendo, por ejemplo, figuras axonométricas, ¿no? Entonces, eso, isométricas, perdón. Estaba pensando en la rejilla axonométrica, perdón. Le decía, cuando hacemos figuras axonométricas, isométricas, perdón. Demonios, ¿qué me pasa? Viene mucho, mucho, mucho en ayuda. Así que, pues, repito, esto es para cambiar de vista de perspectiva a ortográfica. Siguiente, como usted ya habrá imaginado, a darle clic aquí. Pues, nos vamos a la vista de cámara. Y vea, si yo me pongo ahí, me dice que el atajo, abajito, dice Shortcut Numpad 0. Es decir, yo le doy clic al 0, o dígito 0, pues. Y hace lo mismo. Mire nomás, mire nomás. Ahí le estoy dando clic. Y le recuerdo, aquí está el monitor de teclado y ratón. Para que usted vea qué es lo que estoy presionando, qué son las letras que voy digitando, etc. Este, este es precisamente solo para mover mi viewport. Que todavía se puede con Shift y la rueda, sí. Pero este basta con hacer clic. Maravilloso. Zoom. Puedo hacer acá, hacia abajo y hacia arriba el ratón. Mantengo presionado el botón derecho. Perdón, el botón izquierdo. Bien, bien. El otro derecho. No, el botón izquierdo del ratón. ¿Vea? Y voy hacia arriba y hacia abajo. Y así hago Zoom. También se puede... Déjeme recordar. No me recuerdo con cuál. Ah, ok. Ok. Con control y la rueda central del ratón. Lo que pasa es que eso usualmente no lo utilizaba yo. Así que, pues, vamos. Por eso es. Que no lo tenía muy en mente. Así que, de eso van esos cuatro botoncitos que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Tan fácil como eso. Y déjeme ahora acercarme otro poquito. Ahí. Bien. Lo último que vamos a ver ahora es... Déjeme ver qué tanto llevo de grabación. Digamos que ya casi los cinco minutos. Así que, lo último que vamos a ver el día de hoy... Tiene que ver con la parte de las búsquedas. Si usted se recuerda, en las versiones anteriores de Blender... Cuando usted presionaba la barra espaciadora... Usted iba a hacer búsquedas. ¿Cierto? Es decir, yo daba la barra espaciadora... Y me aparecía la cajita de búsqueda. Ahora ya no. Cuando yo presiono mi barra espaciadora... Si usted posa sus bellos ojos aquí en la línea de tiempo... En el Timeline... Vea lo que pasa cuando yo presiono la barra espaciadora. ¡Ah! Le damos Play a la animación. ¿Sí? Entonces, le damos Inicio a la animación... Si es que hubiese alguna. Ahora. Usted prefiere la forma anterior que tenía la barra espaciadora. Pues no tiene más que venirse donde dice Edit, Preferences... Y baja hasta donde dice Keymap. Y vea lo que dice Spacebar, Action. Puede ser Play, puede ser Tools o puede ser Search. Por supuesto, si usted... Repito, si usted extraña la barra de búsqueda... Dele clic donde dice Search. Cerramos aquí. Y vea lo que pasa ahora cuando yo voy a la barra espaciadora. ¡Ah! Aquí tenemos toda la barra de búsqueda. Y yo puedo, por ejemplo, decir... Monkey, que viene a ser AddMonkey. Y yo... Y ahí tenemos a Susan. Que... Para que usted la vea mejor. O puedo decir... ¿Qué sé yo? Remove Doubles. Ah, claro. Pero aquí tiene que estar en... En modo edición. Remove Doubles. Vea. Y ahí está. Por supuesto que no hay Doubles porque... Este... Bueno, aún así, mide. Vea nada más. Me removió dos vértices. Yo creí que no. Pues porque amo que el modelo... De lo que ya trae Blender. Pero bueno. Igual. Me removió dos vértices. Y así sucesivamente. Repito. ¿Puede usted cambiar el comportamiento de la barra espaciadora? Sí. ¿Desde dónde? Edit. Preferences. Baja hasta Keymap. Le da clic en Search. Y... Voila. Si es usted la primera vez que viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. También. Si usted ya tiene rato de estar viniendo. Pues... Gracias. Infinitas. Quédese. Suscríbase que es completamente gratis. Y dele clic a la campanita. Para que usted sepa cuándo subo videos. Pues por si le interesa. Que es más o menos dos veces a la semana. Usualmente domingos. Y cualquier otro día de la semana. Digamos que mayormente miércoles. Los domingos estamos haciendo una serie de... Estás creando un juego desde cero. Y pues los miércoles hacemos los consejos rápidos sobre casi que cualquier tema. También si me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones aquí abajito en la caja de descripción. Junto con mi dirección de Patreon. También por si usted quiere apoyar este proyecto de los tutoriales. Y otra enorme cantidad de proyectos. Que usted se va a dar cuenta cuando se llegue por ahí por Patreon. Puede llegarse a curiosear sin necesidad de convertirse en mi benefactor. ¡Claro! Por supuesto. Lléguese. Ni lo piense. Para que vea usted todo lo que tengo ahí andando para arriba y para abajo. Finalmente le dejo también dos links. Uno de compra hacia mi primer libro. Cuentos desde el desempleo. Y el otro pues para lectura de mi libro online totalmente gratis. La redención del olvidado. Nos vemos la próxima damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida al software libre. Vamos a ver. Hasta breve.